El ministro de Inclusión Económica y Social Iván Grande inauguró un nuevo centro de capacitación e impulso para los jóvenes emprendedores ubicado en las calles Carchi y 9 de octubre en el centro de Guayaquil. Nuestra reportera Andrea Camacho se encuentra en este espacio para ampliarnos la información. Adelante Andrea, buenas tardes. Gracias, estudios. Y justamente en el Día Internacional de la Juventud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social entrega acá en Guayaquil, en el centro de la ciudad, un nuevo centro de capacitación e impulso de emprendimientos para los jóvenes. Yo para conocer acerca de este centro que se entrega el día de hoy voy a conversar nuevamente con el ministro Iván Grande. Bueno, ¿cómo está? Buenas tardes, ministro. Cuéntenme, por favor, qué servicio va a ofrecer aquí en este centro de capacitación. Bueno, buenas tardes. Un placer que esté aquí Telegrama. Me parece importante que no solo desde los medios de comunicación transmitamos las noticias negativas, las noticias de lo que no es la política. La política es la posibilidad de transformar la vida de la gente. Y creo que eso es supremamente importante y hoy lo estamos haciendo gracias a jóvenes, a personas que quieren trabajar con nosotros, los institutos, la academia, las universidades, la empresa privada. Y en ese sentido, este centro es uno de los cinco centros que hoy inauguramos por el Día de la Juventud, en el cual ciertamente ponemos a la orden de los jóvenes un espacio de co-working, de economía colaborativa, en donde los jóvenes pueden emprender, pueden tener un espacio común o de comunión, en donde ellos puedan ciertamente tener procesos de fortalecimiento de sus capacidades, fortalecimiento en cuanto a su manejo financiero del emprendimiento y de la acción productiva que están ellos desarrollando. Ministro, justamente por la emergencia sanitaria, muchos jóvenes se han quedado sin empleo. ¿A cuántos jóvenes planean ayudar con esta iniciativa? Bueno, nosotros, además de ella, no solo desde el espacio físico, estamos estableciendo una plataforma digital que les pudimos mostrar a ustedes, que implica que los jóvenes puedan capacitarse en oficios. Muchas veces los jóvenes no tienen acceso a la universidad o les gusta otro tipo de actividades. Nosotros tendremos un proceso y una malla de capacitación vinculada a mejorar sus condiciones de ejercicio profesional. En ese sentido, hoy tenemos, lamentablemente, luego de la pandemia, lo que ocurre en todo el mundo, la pérdida de empleos. Se dice que en Latinoamérica se han perdido 45 millones de empleos. En el caso de los jóvenes, 257 mil empleos entre centenials y milenials, lo cual hace que el Ministerio de Inclusión Económica y Social se diversifique. Nosotros no solo estamos vinculados al tema del bono, no solo el tema del trabajo con CDIs, con nuestros niños de 0 a 3 años, sino también desde dos perspectivas. Impulso joven y yo muevo a Ecuador, que es desde la economía popular y solidaria, en donde no solo generamos procesos de capacitación, también generamos apoyo con crédito barato para aquellos emprendimientos que pueden ayudar a una familia a tener un sustento diario. ¿Cuál fue la inversión con la que se realiza este proyecto? Miren, cómo funciona cuando las cosas se quieren hacer con la voluntad de todos, de las universidades, de los jóvenes, de las fundaciones, de las organizaciones. En todo el país, en las cinco sedes, en los cinco espacios, en Quito, Guayaquil, Manta, Vinces y Cuenca, se ha invertido 56 mil dólares. Eso marca justamente que las cosas se pueden hacer con austeridad. Y usted puede ver, este espacio ha sido un espacio en donde también los jóvenes han metido su fuerza, la empresa privada ha metido su fuerza. Eso logra acciones importantes que permiten que los espacios comunes para jóvenes puedan ser estos co-working o lugares comunes para lograr justamente que los emprendimientos tengan éxito. Muchísimas gracias, ministro. Y bueno, acá como ustedes pueden observar, se encuentran varios jóvenes emprendedores que ya están impulsando sus negocios, sus pequeños negocios, acá justamente en la ciudad donde se han registrado una gran cantidad de desempleos debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Con esta información vamos a continuar con ustedes en estudios.